La partida es bastante pareja, salta rápidamente el tordillo, Sagrada Rey a tomar la punta, ataca por segunda línea, el ejemplar God is Love, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse, Maximum Impact, en el cuarto por el centro está One Ten, en el quinto por la parte está el caballo Borgi y se ha quedado el favorito Yardani en la última colocación. Sagrada Rey está adelante, ventaja de dos cuerpos sobre God is Love que está en el segundo, en el tercero aparece Maximum Impact, en el cuarto intenta acercarse por fuera Borgi, en el quinto está el ejemplar One Ten, mientras que Yardani continúa en la última colocación. Con 24-3 el primer cuarto de milla se defiende el caballo Sagrada Rey con Yomar Ortiza, sigue la presión de God is Love con Jevian Toledo en el segundo, en el tercero Maximum Impact con Jalen Barbosa, en el cuarto intenta acercarse Borgi con Víctor Carrasco, en el quinto está One Ten con Denis Araujo, mientras que el número tres Yardani con Federal Lynch está en la última colocación. Con 48-13 el parcial para la media milla se defiende en la punta y trata de escaparse Sagrada Rey, saca ventaja de cuatro cuerpos, en el segundo intenta acercarse Maximum Impact, en el tercero lo viene haciendo por fuera Borgi y se queda el ejemplar God is Love en el cuarto, mejora para el quinto el caballo One Ten, mientras que el tres Yardani empieza a acercarse, pero viene unos doce cuerpos en la última colocación. Uno, doce, dos, pero no soy Furlong, Sagrada Rey está escapado en la punta, Maximum Impact en el segundo, desde el fondo mejora Yardani que viene pasando al tercero con fuerza cuando ingresan ya a la recta final del oral par, se defiende Sagrada Rey en la punta, sigue la presión del cuatro y se viene acercando por la parte externa el cinco, One Ten junto a Yardani, domina Sagrada Rey la competencia, ventaja de tres cuerpos, la presión de Maximum Impact por la parte externa, Maximum Impact contra el dos que se defiende, Maximum Impact contra Sagrada Rey, pero tarde que no Sagrada Rey. Segundo, Maximum Impact, tercero One Ten, cuarto Yardani.